¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Sur con mucha información, con mucho sobre el conurbano bonaerense. Vamos a ver los principales títulos. Cultura, ballet por la inclusión, actualidad, detuvieron a banda de falsificadores de dólares y en deportes, rugby municipal de Berazategui cerró su año. Comenzamos de este modo la presente emisión de Conexión Sur con esta detención que llevó a cabo la policía en la localidad bonaerense de Berazategui, en este caso con falsificadores de billetes de dólar. Una banda de integrantes que llevaban a cabo una modalidad particular, la de tratar de cambiar billetes de dólares falsos. En este caso lo realizaron en una casa de electrodoméstico de la calle 141 y 14 en el centro de Berazategui. El propietario de esa casa de electrodoméstico se dio cuenta de que los billetes eran falsos y que ya era la segunda vez que lo hacían. Se trata de una banda de integrantes de nacionalidad peruana y buscan a la cabecilla de la banda porque quienes fueron detenidos son los cambiadores como habitualmente se dice. La palabra del comisario Vicente Cardoso, titular de la sección de primera de Berazategui. Es una banda de nacionalidad peruana que de hace un tiempo venía haciendo compra en distintos comercios de electrodoméstico con dólares. En principio parecían buenos ya que hacían una primera compra de electrodoméstico, a los dos o tres días regresaban, si no había pasado nada volvían a hacer otra compra. Y ante la confianza del comerciante la tercera vez querían cambiar de dólares. En este caso hicieron una compra en un comercio de electrodoméstico de 14 entre 141 y 142. En la tercera vez que iban a regresar, ya mediante un llamado previo porque querían cambiar 3.500 dólares, el comerciante se dio cuenta de que los billetes eran apócrifos. Se comunicó con nosotros, se trasladó a una comisión y ante la llegada de ellos y ante la tratativa de pasar los billetes, bueno, los mismos fueron detenidos. Tenemos 5 detenidos mayores, todos en nacionalidad peruana. A raíz de dicha diligencia se inicia un sumario por falsificación de moneda extranjera con intervención del doctor Armeno, secretaría del doctor Iturburu, lográndose 5 allanamientos, todos en la zona de Doxu, Villa Inflamable y en los monoblocs, de los cuales se procedió al secuestro de más billetes, de moneda de otras nacionalidades, electrodomésticos y bueno, hay algunos elementos que podrían llegar a ser también parte de la falsificación. Creemos que esta gente son parte de la banda, pero serían los cambiadores. La investigación continúa, está bastante avanzada y creeríamos que no son fabricados en el país. Evidentemente el comerciante, constantemente tocando billete, tiene una familiaridad con los mismos y bueno, evidentemente eran buenos porque lograron hacer hasta dos compras hasta llegar a la tercera donde ellos ya querían cambiar gran cantidad de dólares. Se llevó a cabo en el Teatro Coliseo Podestá de Ciudad de Buenos Aires el ballet por la inclusión con un principal protagonista, en este caso Iñaki Urlezaga, ese gran y eximio bailarín y además también con la participación de un coro de niños del conurbano bonaerense Sur, coro del municipio de Berazategui. Tenemos una nota, informe especial al respecto sobre lo sucedido. Sobre todo acercar la danza que parecía un patrimonio solamente de las clases elitistas de la capital federal, bueno, poder acercarla a la gente. En este caso arrancamos acá en la ciudad autónoma, pero mostrándonos solamente que el coro es de Berazategui, de los chicos de Berazategui de Cultura, la orquesta es de Florencio Varela, la ropa de la obra está confeccionada por cooperativas de Argentina Trabaja, por tres cooperativas diferentes. Bueno, es mostrar cómo se puede poner en escena una danza que es patrimonio de toda la gente, de todos los sectores sociales y no solamente de la elite que cree que es la única que está preparada para poder ver danzas de este estilo. La verdad que muy contenta, muy contenta no solamente por este cuerpo que se está armando, porque son todos estudiantes, pero se está armando. Bueno, agradecí a Iñaki y a todo su cuerpo de docentes que está ayudando. Y la verdad que se siguen abriendo caminos. Pensaba también el aporte que tenemos, por ejemplo, en su momento la orquesta San Juan, ahora la orquesta Florencio Varela, que bueno, nos acompañan gratuitamente, el coro de niños de Berazategui hoy en este espectáculo. Así que nada más que darles gracias, creo que le estamos brindando un espectáculo impresionante a todos los que concurren, como se merecen, totalmente gratuito, al alcance de todo, el que obviamente le gusta esta temática. La obra en uno de los actos requiere un coro de niños y hemos tenido la suerte que hemos sido convocados para participar de esto, por eso estamos hoy aquí, con el coro de niños de Berazategui. Están muy contentos los chicos, están muy contentos los papás, estamos muy contentos nosotros de poder estar en una obra tan importante, con una orquesta profesional, con bailarines del nivel de Iñaki Urlesaga y todos los que están aquí, la verdad, impresionante. Luego de esta información nos vamos a nuestro primer corte publicitario y regresamos. Tras la pausa, con mucha más información, te quedas vos con noticias breves. Estamos con más luego de este breve corte publicitario. La justicia negó la sucesión de bienes familiares a Ricardo Barreda tras catalogarlo como indigno. Inauguraron en China el primer monumento al libertador general José de San Martín. Condenaron a 14 años de prisión al maestro Amor por abuso sexual y corrupción de menores.